Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy dedicaremos todos 360 a analizar el antes y el después de las elecciones al Congreso, junto al portal La Silla Vacía. ¿Cómo llegan este domingo a las urnas el Centro Democrático, los partidos de la Unidad Nacional, los controvertidos e intocables caciques regionales, los partidos pequeños y hasta dónde están los candidatos de no mostrar luego del domingo, pero necesarios ya en las urnas? Hoy 360 junto a La Silla Vacía hacen el análisis de las elecciones legislativas. No se muevan, que ya en segundo se damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida a 360, a Juanita León, la directora de La Silla Vacía, a Héctor Riveros y también a Juan Esteban Levin. Qué placer, Juanita y Héctor y Juan Esteban. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a la invitación. Además que empecemos a hacer este análisis. Bueno, Juanita, antes de que empecemos a hablar del antes, porque el próximo miércoles haremos el después. ¿Cómo ve usted este negocio de lo que son las elecciones? Porque acá hay un negocio en las elecciones y alguien se tiene que llevar esa tajada y ese paquete. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que las elecciones son ante todo un gran evento democrático, pero obviamente hay gente que gana plata porque su negocio es prestar los servicios para las elecciones, que no necesariamente es malo. Hay otra gente que gana plata de una forma no chévere, que es vendiendo el voto, es cobrándole a los candidatos por ponerle tantos líderes o tantos votos. Obviamente esa gente me parece que esa parte del negocio que es muy desafortunadamente como muy prominente en estas elecciones no es tan chévere. Pero existe. Pero existe y obviamente hay unas empresas, sobre todo una gran empresa, que pues Juan es el gran experto en el tema, que realmente se ganó todo el negocio del servicio, de los tarjetones y de todo el negocio que acompaña la logística de las elecciones. Juan, ¿ese negocio cuánto vale? ¿Y quién está detrás de ese negocio? Bueno, ese negocio, Hassan, para este año son como unos 250 mil millones de pesos aproximadamente. Nada más. Sin contar los supernumerarios, que claro, no son de una gran empresa porque son personas individuales que la registraduría contrata. Pero el gran negocio, unos 250 mil millones de pesos aproximadamente. Ese negocio lo tiene una unión temporal que se llama Disproel. Esa unión temporal la conforman tres grupos empresariales. Uno es el grupo empresarial de Thomas Gregg & Sons, que tiene una serie de empresas vinculadas a la seguridad informática, al manejo de información y documentación. Ellos son el principal, digamos, componente de esta unión temporal. También está la organización Carvajal, que todos conocemos, que es muy grande. Es una de las propias comunidades multinacionales. Estos tienen, sí, solo termino. Y lo otro es ProSegur, que son de seguridad. ¿Qué tienen? Tienen los tarjetones, tienen toda la logística, que es una logística muy grande. Tienen las urnas, tienen todos los stickers. Toda la logística que implica además una seguridad alrededor de las elecciones, por lo menos esa es la idea. Lo interesante no es solo que ellos tengan ese negocio y que tengan el 95% de estos 250 mil millones, un poquito más de 230 mil, sino que esa misma unión temporal, con nombres distintos y con un porcentaje un poquito más acá para unos, un poquito más allá para otros, se han ganado todos los contratos similares para las elecciones atípicas y las elecciones regionales desde el año 2010 hasta acá. Todo, 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 todo esto similares con este gobierno. Y sin licitación. No, un momento, ahora explico eso. Se lo venían ganando desde el gobierno anterior, eso hay que decirlo. La última vez que se entregó en el gobierno anterior, eso lo entregó a la registraduría, no al gobierno que es independiente, eso hay que tenerlo en cuenta. La última vez que se lo ganaron en el 2009 para las elecciones del 2010, compitieron, tuvieron un competidor. Es un mecanismo que no es de licitación, sino de selección abreviada, porque la ley permite que así lo haga la registraduría y eso le baja un poquito los requisitos y lo hace más sencillo. Pero desde ese entonces, es decir, desde la primera que hicieron en el 2010, nunca han tenido un competidor. Nunca. ¿Y eso qué nos dicen? ¿Por qué no hay competidores? La versión oficial de la registraduría es porque ellos son los expertos que tienen el expertise para hacerlo. Eso puede tener algo de cierto, digamos, yo creería que, pues claro, hay una experiencia para hacer, pero varios de los competidores lo que dicen es que está hecho de tal manera que los requisitos son tan altos que nadie puede entrar a competir. Sin duda alguna, yo creo que es mejor cuando hay competencia que cuando no la hay en cualquier proceso licitatorio similar en Colombia. Bueno, ese es un punto. Ahora, Héctor, empecemos a mirar lo que son las fichas y lo que significa esta contienda electoral, porque aquí hay un nuevo jugador. Ese nuevo jugador es el uribismo, el Uribe Centro Democrático. ¿Usted cómo ve ese nuevo jugador? No, pues evidentemente es, digamos, el gran protagonista, es la gran incógnita y un poco lo que se define el próximo domingo es qué tan fuerte es. Entonces, digamos, el domingo, a pesar de toda la, digamos, la bulla que hay alrededor de las elecciones, se van a contestar solo tres o cuatro preguntas, no más. Una y la más importante es cuál es la fuerza electoral del uribismo. Y pues bueno, ahí las encuestas están señalando que puede tener alrededor del 20, incluso un poco más de los votos al Senado. ¿Cuántos serían curules más o menos esos? Yo creo que hay unas, va a sacar entre 23 y 25 curules, es decir, va a tener una cuarta parte del Senado, que es mucho, por supuesto. Pero, pues digamos, ahí va a venir a ver cómo es el juego de las coaliciones, de cómo se van a armar las mayorías en el Congreso, etc. Y pues un poco la expectativa es, no solo cuántas curules va a tener, sino eso que va, qué impacto va a tener en las elecciones presidenciales. Entonces, yo soy escéptico sobre ese impacto, me parece que eso no va a significar mayor cosa, pero la mayoría de los analistas están diciendo que si logra tener 20 o 25, eso le puede dar un gran empujón a Óscar Iván Zuluaga, etc. Me parece que los ciudadanos votan con unas lógicas distintas, pero de todas maneras, pues algún efecto va a tener si logra ser la lista mayoritaria y le saca ventaja grande a los partidos. Bueno, entonces, como lo ve y empecemos también a ver quiénes están ahí, quiénes son los nombres representativos y pensemos usted en el uribismo, como está planteado, con una lista cerrada al Senado, ¿cómo ve usted esa lista? La lista del Centro Democrático realmente tiene un candidato que es Álvaro Uribe. Nadie va a votar por esa lista por nada diferente a que está liderada por el vicepresidente. Y claramente, me parece que lo más importante, poco en la línea de lo que dice Héctor, es que va a haber un poder de veto en el Congreso muy fuerte. Una verdadera oposición ideológica desde la derecha, cuando realmente casi siempre la oposición ha venido desde la izquierda. Aquí habrá una oposición desde la derecha. La gran pregunta es si se van a volver como el Tea Party gringo, ¿qué tan a la derecha van a estar? Creo que las personas que conforman esa lista, en términos generales, son personas que yo creo que tienen una fuerte convicción ideológica y que van a estar menos dispuestas a estar haciendo transacciones clientelistas, que si me dan esta mermelada, entonces me voy a liar con el gobierno en estos puntos. Porque creo que la mayoría de las personas que forman parte de esa lista no tienen trayectoria política, no llegan, me parece, sobre todo motivadas por una ideología política en el Senado. En la Cámara es otro cuento totalmente diferente y yo creo que son personas que están subordinadas a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe va a decir votemos en esta dirección y yo creo que va a haber poco debate y van a votar en esa dirección. Entonces creo que va a ser un cambio sustancial en el Congreso. ¿Es optimista en el pronóstico del número de cumpleas en el Senado? Bueno, depende de si te parece bueno que Uribe tenga tantos votos. Sí, ese es un pronóstico pesimista. ¿Es pesimista? ¿Es pesimista? Porque aquí han venido diciendo que pesimistas dicen de 12, 15. Si yo fuera optimista, diría que dan 12. Si yo fuera optimista, diría que dan 12. De la posición política de cada quien. Yo estoy diciendo lo que yo quiero que va a pasar, no lo que yo quiero que va a pasar. Yo quisiera que se quedaran 10, pero van a sacar más de 20. Ahora, ¿aquí hay un talón de Aquiles en el uribismo? Es decir, una cosa es que sean fuertes en Senado. ¿Están pasándolo con las listas en la Cámara? Sin duda alguna hay un talón de Aquiles muy grande. El uribismo es fuerte, tiene una lista en la Cámara fuerte en Antioquia. ¿No más? Pare de contar. Yo mirando en otras regiones... ¿En Bogotá de pronto pueden sacar? No, yo creo que hay algunas otras regiones como en Córdoba, en Bogotá, eventualmente en el Valle donde pueden sacar una o dos curules, pero van a tener una desproporción quizás con un mayor número de curules, sobre todo según lo que dice Héctor, pero similar a la que tiene hoy en día el Partido Verde, que tiene siete senadores y tres representantes a la Cámara. Mire, aquí estaba ayer el senador Roy Barreras y ya estaba diciendo en una pauta, si quiere Centro Democrático, vote por la U. Entonces, imagínese usted, ya están empezando a decir más o menos unas, llamando el voto uribista a sus toldas. Ahora, ¿usted ve eso como un talón de Aquiles? ¿Esas listas de Cámara no van a ser tan fuertes como las de la Cámara? Sí, no, las listas de Cámara no cuentan. No cuentan. Totalmente, pues sí, tal vez solamente la de Antioquia y las demás si logran sacar, digamos, arrastradas por el prestigio del presidente en Bogotá o en otras partes, pero van a ser insignificantes. Pero realmente eso para el Centro Democrático tampoco es importante. Obviamente, pues claro, sería mucho mejor para ellos tener una bancada muy grande en la Cámara, etcétera, pero para los propósitos políticos del presidente, que es básicamente, como lo decía Juanita, tener un poder de veto, que se lo logra teniéndolo solo con los 23 o 20 senadores y no necesita más. Sobre todo si tienes en cuenta que seguramente Opción Ciudadana, que es el antiguo PIN, terminará aliado con ellos, posiblemente los conservadores comenzarán a ver como libertad de votar a que se votan con ellos. Pero si ya uno hace esa cuenta que está siendo bonita, la cosa es más complicada, porque 22 o 23, y si le suman 3 o 4, digamos esa Opción Ciudadana tenía 9 y se lo va a pasar a menos de la mitad, pero ya 23 y 4 son 27, y si le suma 12 o 13 conservadores tiene 40. Es que yo creo que un parto más interesante es leer. El 40% del Senado. Y la Unidad Nacional puede llegar a tener más o menos 50, es decir, que quedan 50, 40 y 10 de la izquierda verdes y amarillos, verdes y amarillos, que hay que ver de qué lado van a estar. Eso los vamos a estar analizando también ahorita en minutos, pero hay un tema, es el proceso sobre el cual se basa y se fundó el Uribe Centro Democrático. Estuvo el tema de esa convención, cuestionada o no, el tema de Pacho Santos, ¿cómo ven ustedes esos elementos? ¿Hubo algún momento de crisis en ese partido o está muy consolidado y está fuerte para esa selección? Yo creo que ese partido es el partido de un caudillo, no hay la convención, todos estos procesos realmente, en cierta forma son una farsa, porque ahí el que importa es Uribe, el que manda es Uribe, al que obedecen es Uribe, y en esa medida yo creo que Uribe, después de lo que pasó con Santos, no iba a dejar que estuviera otro Santos, y además con probabilidades de que lo traicionara. Él iba a poner su candidato, porque para eso fundó su partido. Entonces yo creo que era bastante predecible, nosotros en la silla vacía lo habíamos anticipado desde hace tiempos, y él puso el candidato que él cree que es más afín no solo a sus ideas, sino como a sus lealtades, y que no lo va a traicionar, y va a seguir con su programa. Y me parece que Oscar Iván ha mostrado que él es un excelente co-equipero, o segundo, o seguidor. Están esperando, y lo dicen ellos mismos, a los debates, que pasen esas elecciones legislativas para que Oscar Iván pueda medirse ya en debates con los demás. Yo creo que lo que están esperando es que un gran triunfo del expresidente catapulte a Oscar Iván en las encuestas, porque ya van a tener como una maquinaria más clara. Ustedes se imaginan, ¿eso no va a pasar? No, eso no pasa. Es que los ciudadanos no están esperando que los políticos le digan por qué votar. Hay una equivocación enorme en los análisis, y las mayorías parlamentarias no necesariamente coinciden con las elecciones presidenciales. Miren, Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales en el 2002 prácticamente sin congresistas. Habían competido otros y prácticamente sin congresistas. Y casi siempre en Colombia está totalmente desatado. Miren, el Partido Liberal, para citar un ejemplo que recuerdo de memoria, sacó el 17% de la elección de la votación parlamentaria y sacó el 4% o el 5% de la elección presidencial. Pero yo creo que hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia, es que en ese caso se deslizaron los votos fue por la maquinaria misma que se fue donde Santos y por el efecto voto útil. Pero creo que hay un ejemplo de esas mismas elecciones que es muy interesante, que es el de Germán Vargas Lleras, quien sacó muchos más votos, él, no me acuerdo las cifras exactas, que Cambio Radical. Que lo que muestra, digamos, estoy de acuerdo con esa idea en general, que la gente vota por unas lógicas totalmente distintas. Ustedes imaginarán el repunte, el repunte del Unido Centro Democrático. Al final se han hecho varias encuestas, en algún momento la UB estuvo arriba, los liberales también, que terminar en este momento, a unos días de las elecciones, ¿esta lista siendo la primera? Bueno, me sorprende para nada, porque me parece que este país hay una gran fuerza, que es el uribismo. Yo creo que hay una gran parte de la población que es de derecha, que está agradecida con el expresidente Uribe, que los escándalos que lo han golpeado o no lo creen o no les importa, y que de alguna manera agradecen que su hijo no llegue a ser reclutado por la guerrilla, que no le pongan una bomba. Entonces, yo creo que esa gratitud unida a una concepción más autoritaria que tienen muchos colombianos de creer como un papá fuerte, yo creo que se traduce en más del 20% de la población, yo creo que es así. Y me parece que ese repunte que ha tenido es porque con la pauta publicitaria él ha logrado convencer a la gente que la U no es él, que él es el centro democrático. Pero en realidad no es que haya reputado, lo que pasa es que la gente ahora entiende que era el centro democrático. No solo es eso, sabe que él es candidato, porque había gente que no lo sabía. Siempre se sabía que él iba a sacar el 25%. ¿Usted cree que este congreso sigue siendo el día sin ansias? ¿Ese hacía en el 2011? ¿Ese hacía el 25% de los escaños del Senado? ¿Qué es lo que va a sacar? Bueno, conmigo vamos a estar pendientes de ese cifra. Ahora tengo que concluir este bloque porque vamos a ir a la primera pausa, pero cuéntenme usted, ¿este congreso si gana esta lista, la lista del expresidente Álvaro Uribe, ¿es de larga duración o no es de larga duración? Ah, no, esa es una magnífica pregunta. Yo creo que este, con ese y otras variables, no va a terminar su periodo. No termina su periodo. El congreso que vamos a elegir el 9 de marzo no es de cuatro años. ¿Es de cuánto? No, eso sí no se periódico. Pero no es de cuatro años. Juan Esteban, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias por ver este bloque. Vamos a la primera pausa en 360 y a regreso. Seguiremos analizando con la silla vacía, por supuesto, todo lo que es esta previa de las elecciones legislativas con varios puntos sobre la mesa. No se vayan, ya regresamos. Regresamos de 160 en estos especiales que estamos haciendo con el portal La Silla Vacía sobre el antes y el después de las elecciones al Congreso. Estamos haciendo el antes, porque el después lo haremos el próximo miércoles de cómo fueron esos resultados. Y para este bloque le doy la bienvenida a Manolo Azuero. Manolo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo feliz de estar acá. Mire, vámonos de una vez al grano. Acabamos de hablar del nuevo jugador, pero hablemos de la unidad nacional. Ahí está concentrado una gran parte del poder. Están los liberales, conservadores, cambio radical. ¿Cómo viste la unidad nacional? A ver, esos partidos que han acompañado al presidente Santos durante el gobierno, lo que nosotros hemos visto en la silla vacía armando los tarjetones electorales y mirando la estrategia de los partidos, es que la apuesta es por la maquinaria. Básicamente por la maquinaria, por los caciques regionales. Entonces les pongo, por ejemplo, el partido de la U. El partido de la U ya no tiene al expresidente Uribe detrás. Tiene unos candidatos de opinión que han mostrado, como Jimmy Chamorro, o Freddy Padilla, la hija de Gilma Jiménez, pero su apuesta grande es por los caciques políticos de siempre, por los políticos tradicionales. Musa Bezaile o Ñoño Elías en Córdoba. Marisa Martínez en el Meta. Esa es la apuesta del partido de la U y del resto de partidos que han hecho parte de la unidad nacional. Juanita, ¿cómo viste la unidad nacional para estas elecciones legislativas? Sí, yo creo que depende un poco de los partidos. Me parece que el partido liberal, yo creo que le va a ver bastante mejor que en las últimas elecciones. ¿Mejor que la U? Creo que le va a ver mejor que la U. Yo creo que el gran golpeado en estas elecciones va a ser la U, porque ya la gente captó que Uribe no es de la U. Me parece que el partido conservador, a pesar de que es en estas elecciones como el nuevo PIN, el que recibió los rechazados de varios partidos, el que con todas excepciones realmente renunció al voto de opinión, armó una lista que tiene muchos votos, muchos caciques, y que creo que no le va a ir. ¿Hurlaine? Sí, pues Hurlaine y de ahí para abajo, y yo creo que no les va a ir mal. Y me parece que yo estoy de acuerdo con Manolo en que le apostaron a la mucha maquinaria, pero también creo que hay unas figuras de opinión muy interesantes, sobre todo en el partido liberal, en que creo que encontraron sobre todo mujeres que representan otras cosas que no son maquinaria y que son candidatas muy interesantes. Yo no creo que Vivian Morales tenga una gran maquinaria y creo que ella representa un voto de opinión. Ahora, hay un tema, y es los conservadores, y aquí podemos ir hablando de todos. Los conservadores se han mantenido, realmente a la hora de la oscuridad siempre mantienen 20, 22, 23. Ellos como que no pierden. Esta vez van a perder. Van a perder. Varias. ¿Esa unidad nacional de un gobierno como el que está terminando, donde el presidente tenía, digamos, ¿qué porcentaje? ¿El 85, 90% del Congreso? Sí, 86. ¿86? ¿A cuánto va a bajar esta unidad nacional en el Congreso? ¿Usted decía 50? Sí, yo creo que el presidente va a estar en un poco más de 50, espero, porque si no logra estar en 50, estamos en problemas, en problemas de estabilidad política, porque lo que pasa en los regímenes presidenciales, cuando el presidente pierde la mayoría en el Congreso, es que el presidente se cae. Y, pues, yo esperaría que cualquiera que sea... O se bloquea a toda la agenda. O se bloquea a toda la agenda. Sí, pero termina en un rompimiento institucional, porque es que no se puede mantener un país cuatro años bloqueado, digamos, y nosotros no tenemos esa cultura. De pronto, en los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos siempre le ha tocado tener, al menos los dos últimos años, por lo que hay unas elecciones intermedias, un Congreso mayoritariamente en contra que le bloquea muchas de las cosas. Y hay, digamos, un poco esa cultura. En Colombia no tenemos esa cultura, y a mí realmente me parece que en Colombia, dado las circunstancias y el panorama político que está ocurriendo, y sumado eso a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, que se va a venir y que va a significar, de alguna manera, un cambio en muchas reglas de juego de la política. Y fuera de eso, si faltara algo de inestabilidad, lo único que se le ocurre a los asesores del presidente es proponer otra reforma política. Están proponiendo reformar como 120 artículos de la Constitución. Entonces, si alguien va a tumbar al gobierno del presidente Santos, si es que lo religen, son sus propios asesores, porque los otros están en su juego. Pero si usted tiene que cambiar el periodo del presidente, si tiene que cambiar la forma de elección del Congreso, si tiene que cambiar la forma de elección de los alcaldes, etc., 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 lo que hay es que volver a empezar y volver a empezar, convocar a nuevas elecciones. Sí, pero yo creo que ahí del tema de Santos, de si puede mantener la gobernabilidad en el Congreso, yo creo, estoy de acuerdo con Juanita, en que la esperanza está puesta en los liberales. Yo creo que es claro que el partido de la U va a perder votos y va a perder curules. ¿Se atreven ustedes a decir cuántos más o menos? ¿El porcentaje o números? No dicen decir cuántos, pero los va a perder. Pero bajará 17. Ellos van a pasar de 28 a 14. Es la mitad. La mitad, porque es que la otra mitad eran del presidente Uribe que se fueron con él. Los conservadores que perdieron, por ejemplo, un feudo electoral como Antioquia, donde tenían a Lila Rendón y al Ramismo, ya no lo van a tener. Ellos también van a perder votos. Y lo único que queda es el partido liberal. Y el análisis que no hace el partido liberal es que los caciques que estuvieron en el 2010, tipo Rodrigo Villarra, por ejemplo, en el Huila o al Ed Casado en el Córdoba, van a estar este año, van a estar jugando y además van a tener al gobierno Santos detrás. Y además entran figuras nuevas como Vivian Morales que suman votos de opinión o Serpa que suman votos en todo el país. En Santander siguen, y en Santander pues siguen los caciques regionales. ¿Y cómo le va dentro? Porque no han mencionado en este caso a Cambio Radical. ¿Cambio Radical aquí cómo entraría? ¿Cómo entraría Cambio Radical dentro de la Unidad Nacional? La Unidad Nacional se va a quedar con lo que tiene, que son seis o siete senadores. No tengo la cifra exacta. O sea, pasa el umbral, eso sí. Además, Germán Vargas le causó bastante en el último... Sí, Germán Vargas no duerme hace dos meses dedicado a que nunca pase el umbral para poder él ser independiente, digamos, porque él no quería quedar dependiendo de las decisiones del Partido Liberal o de la U para sus aspiraciones políticas futuras. Prefería tener, pues, la llave de un partido y con eso... Pero ya está Luis Fernando, Carlos Fernando Galán, perdón, encabezando Senado y Rodrigo Lara. Carlos Fernando Galán, digamos, es una de las buenas preguntas, pero más de chismografía que de trascendencia, es si vas a ganar más votos, Carlos Fernando y Juan Manuel. Esa es una buena apuesta, porque Juan Manuel está haciendo la mejor campaña, a pesar de que Carlos Fernando tiene más plata y toda la fuerza de... Porque una cosa inexplicable, Carlos Fernando, es que no ha hecho campaña en Bogotá. Cuando parece que toda su trayectoria como concejal, que fue además un muy buen concejal, está en Bogotá y él decidió irse y dejarle un poco eso a Juan Manuel. Claro, eso es interesante. Ahí, el tema de cambio radical, ellos perdieron a su mayor elector en el 2000, que fue Javier Cáceres, y la maquinaria de Javier Cáceres terminó en el Partido Conservador. Entonces, Carlos Fernando es el llamado, digamos, a reemplazar esos 80 mil votos que tuvo Cáceres. Y Carlos Fernando, con toda la silla, no tiene fórmulas en ninguna región del país para la Cámara. Que son claves, sobre todo en el día electoral, para mover la gente. Entonces, su apuesta es en Bogotá, pero su campaña en Bogotá no se siente mucho. Continuemos con lo que le pasó a cambio radical con la política. Es un interrogante, lo veo enredado. No que no vaya a salir, por supuesto, va a sacar votos, pero yo francamente creo que lo va a ganar Juan Manuel, por varias razones. Una, porque está haciendo una campaña rara. Eso que aquí han dicho Juanita y Manolo, que es absolutamente cierto. No se sabe bien a qué es que está apostando, no tiene, ¿cómo se llama?, fórmulas a la Cámara, etc. Pero además, el jefe de ese partido, que es Germán Vargas, le pone en realidad la maquinaria política propia. Sus votos se los pone a Germán Varón, no a Carlos Fernando Galán. Germán Varón sale con los votos de Germán Vargas, porque Germán Varón, pues no tiene tantos votos. Y va a salir de la Comisión de Conciliación de la Reforma a la Belleza, Reforma a la Justicia, a ser reelecto. Sí, bueno, pero para ser justos, yo creo que él ahí no tiene mucha responsabilidad. Hay otros que tienen más responsabilidad, pero él está claro que no participó en las últimas reuniones, etc. Hay que decirle, Carlos Fernando, que su única pareja, digamos, electoral es Rodrigo Lara, que tiene la misma base electoral que él, que no le suma mucho más. Que no va a salir, porque además es un presidente. ¿Cómo está la unidad nacional en cuanto a su prestigio? Usted decía algo importante, Héctor, y se le quería preguntar a Juanita. Usted decía, la U pierde porque sencillamente la mitad se van a ir con el expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático. Pero, ¿cómo está la unidad como tal? Es decir, después de tantos proyectos que propuso el presidente, teniendo una mayoría en el Congreso que los pudo aprobar fácilmente, y terminan con una reforma a la justicia como la que tuvieron, una reforma a la salud que la están viendo prácticamente el propio ministro, una tributaria sobre la cual hay muchas quejas, y muchos proyectos quedaron estancados. ¿Se perdió prestigio en la unidad nacional? ¿Le fue bien a la unidad nacional en este gobierno o no? Pues yo creo que si uno piensa que sacaron la ley de víctimas, si uno piensa que sacaron una transformación en la ley de regalías, digamos en el sistema de regalías, que era una cosa muy complicada, si uno piensa que pudieron arrancar y sostener un proceso de paz, uno podría decir, bueno, el balance es positivo. Es positivo. Sí, porque son cosas como unas transformaciones muy radicales, pero al mismo tiempo, si uno lo mira desde el otro lado, dice uno con el 86% del Congreso, primero, que hubieran tenido que gastar tanta plata en cupos sindicativos para que les aprobaran cualquier norma, que no puedan sacar la reforma a la salud, que no puedan aprobar lo de los, digamos que uno pueda sacar su paz. O sea, tienen unas debilidades muy grandes, pero yo creo que la mayor falencia que yo le veo es que la gente no, como por el estilo de liderazgo que tiene el presidente Santos, la gente no identifica realmente a qué es que le apostó la unidad nacional, cuál era realmente su proyecto, yo creo que es el proceso de paz, pero como la gente, por lo menos las encuestas demuestran que el 60% no cree que vaya a llevar a ningún lado, todavía, si hay un triunfo en ese campo, pues todavía no lo pueden cosechar, ¿no? Ahora lo que hay es más una incertidumbre, un miedo de qué va a pasar, entonces yo creo que, yo creo que si el proceso de paz sale, pues la unidad nacional pasará a la gloria, tocará esperar a que eso suceda. A que eso suceda. Bueno, ahí hay un tema de imagen que es más, digamos, que se puede sentir mucho más en la provincia, en las regiones, en los pueblos, que sí le ayuda a los senadores de la unidad nacional, y es que ellos se pueden mostrar en este momento como los gestores de las obras que ha construido últimamente el gobierno Santos, las más recientes. Entonces Maritza Martínez puede ir al meta a decir, yo en los últimos cuatro años, como era senadora de la unidad nacional, y simpatizaba con Santos, gestioné estas obras ante el gobierno nacional, y eso le suma votos a los senadores, que eso, por supuesto, no lo puede decir el uribismo ahorita, porque en los últimos cuatro años ellos no han estado en el gobierno. Un tema que se ha criticado mucho, y en este bloque empezamos ya a concluir, el tema de la mermelada, porque cuando se ha hablado de la mermelada, se ha hablado de un cartel de la reelección y demás, ustedes me dirán si esto es de este gobierno, de los anteriores, o ha sido de toda la vida, pero eso le ha afectado a la unidad nacional, o eso está presente en la unidad nacional marrón. Yo creo que eso, primero, es algo de toda la vida, y yo creo que es muy difícil decir que esto es algo de simpatizador. Son tres millones, son tres millones, ¿no? Que es injusto porque el gobierno de Uribe también se vio escándalos como la Dirección Nacional de Superficientes, que era una manera de mermelada para los senadores conservadores. Por supuesto, la hay, nosotros en la silla vacía hemos denunciado, por ejemplo, cómo el INCODER está en manos de Hernán Andrade, el INCODER, que es una de las entidades fundamentales para el proceso de la paz, está en manos de Hernán Andrade, y eso, por supuesto, le sumará votos. El Banco Agrario, 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 el Banco Agrario de Zelén. Y hay otro tipo de mermelada que no hemos discutido en la silla que no tiene que ser tan mala, y es el que pueden llevar obras a las regiones, por ser los senadores del gobierno. Por eso se trata de ser senadores en un intermediario entre la provincia y el centro para llevar obras sociales. Yo creo que el problema es en qué forma se reclama eso. Si es como estamos satisfaciendo los derechos de los ciudadanos o es como un regalo del senador con nuestra plata. Debe sus conclusiones, Héctor, sobre la unidad nacional y el balance que usted le va a dar a esa unidad en 20 segundos en estas elecciones del domingo. Bueno, pues la unidad va a lograr, sumado, tener una mayoría, pero yo sí creo que sale debilitada, pues es distinto tener 85 a tener 60 o en el mejor de los casos, y por lo tanto va a tener problemas. Pero no son problemas incluso derivados de lo que vaya a pasar en la elección. El mayor problema, lo que debilita más a la unidad nacional, es que tuvieron al Partido Conservador durante los cuatro años del gobierno, y como era absolutamente previsible, se fueron el día de las elecciones. Eso siempre pasa con los conservadores. Ahí están las posiciones. Manolo, gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa entre 60 y al regreso seguimos debatiendo y analizando con la silla vacía lo que es el antes y el después de las elecciones al Congreso. No se va bien, ya regresamos. Este domingo 9 de marzo, Colombia elige senadores, representantes a la Cámara y Parlamento Andino. Y Cable Noticias transmitirá minuto a minuto, con la mayor cobertura de todo cuanto acontezca en el territorio nacional, con veracidad, objetividad y profesionalismo. Este domingo, desde las 7 de la mañana, un solo canal. Colombia Vota, Cable Noticias, 24 horas de información. Frenamos el cobro de cargo fijo de energía, y ahora proponemos eliminarlo de todos los servicios públicos. Mira, Movimiento Político. Vota, Cable Noticias, 24 horas de información. Vota, Cable Noticias, 24 horas de información. Másave, Movimiento Político. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados a este especial con La Silla Vacía haciendo el análisis, el antes y el después de las elecciones al Congreso. Y pues hemos hablado de varias cosas, le doy la bienvenida en este bloque también de La Silla Vacía a Andrés Bermúdez. Andrés, qué placer. Muchas gracias. Mire, hablemos de los partidos pequeños, porque aquí en estas elecciones también hay partidos pequeños, y hay unos que estaban preocupados por el tema del umbral. Cuénteme, ¿cómo le va el polo, por ejemplo? Pues aquí no es tan pequeño. No, pero son todos, digamos, en una serie de partidos que sacaron entre 500, 320 mil votos del Mira hasta los 890 que sacó el PIN, y que todos de alguna manera se han planteado el dilema de cómo afrontar un umbral que sube del 2 al 3% los votos válidos, y eso en términos prácticos podría llegar a ser hasta 450 mil, ahora parece que va a ser 390 mil, pero en todo caso... Es supervivencia. Son 100 o 200 mil votos más para muchos partidos, y con la dificultad adicional que todos han sufrido, han sufrido muchísimas metamorfosis y muchísimas transformaciones en estos cuatro años. El polo nomás que se ha convertido, digamos, en el partido uno de los más visibles en la oposición, que hizo una apuesta real en sus listas por los movimientos sociales, que tiene como una apuesta discursiva clara, perdió a cuatro de sus ocho senadores. Progresistas que se fueron, ¿no? Tres progresistas, ahí suman 120 mil votos, se refiere el Gloria Inés Ramírez, se fue el voto comunista, otros 40 mil, se fue Iván Moreno, que no se sabe si esos 80 mil votos los puede, digamos, recuperar algo a Luz Pinilla, y al final dependen de Roledo. De Roledo, Iván Cepeda, que además están considerados como uno de los más prestigiosos, tanto en Cámara, Germán Navastalero también. ¿Cómo ve usted el tema de los partidos, los que llamamos partidos pequeños? Polo, Mira, vamos a hablar de Usted Ciudadana también, ¿cómo los ve usted, Juanita? Sí, yo creo que son partidos que están sufriendo en este momento. Curiosamente me parece que el Mira, que estuvo tan golpeado por ese escándalo, eso de alguna manera han salido fortalecidos porque han hecho una inversión gigantesca en pauta televisiva, y porque como es un grupo cuya base es bastante religiosa, sentirse perseguidos ha movilizado a la base del partido. ¿Los visibilizó también mucho más a nivel nacional, digamos, a Mira? Yo creo que los visibilizó por algo malo, que eso, aunque los políticos dicen que hablen de uno, que hablen mal. Pero yo creo que en este caso, yo creo que eso no los beneficia tanto, pero eso movilizó a sus bases que se sintieron injustamente perseguidos, y entonces eso hace que el que de pronto se haya quedado en la casa este domingo viendo televisión va a salir a votar, y eso es importante para un partido. Me parece que el polo, yo creo que va a sufrir bastante a pesar del increíble prestigio que tiene Robledo, porque como se dedicaron a hacer una purga interna a todos los niveles que lograron aburrir a muchos de los que les ponían votos importantes, y me parece que... Bueno, ahora esos están teniendo problemas en la Alianza Verde. Exacto, sí, ahora ese es el otro salpicón. Ya no están en el polo, son los dos. Yo creo que ese es un gran salpicón que quedó en la Alianza Verde, pero logró recoger gente que puede poner votos, y yo creo que ellos sí no están en un riesgo de perder el... ¿Cuál es su análisis para estas elecciones del domingo frente a estos partidos pequeños? Bueno, yo creo que contrario a lo que se esperaba hace algunos meses, la gran mayoría o prácticamente todos se van a salvar, digamos. Todos pasan el umbral. Hace unos meses estábamos muy bien, pero hoy yo creo que de los verdes no hay duda de que van a pasar el umbral. El polo, pues yo espero que pase el umbral, ha cometido enorme cantidad de errores y lo tiene en peligro, pero yo esperaría que no y que el prestigio de Robledo y lo de Iván Cepeda, etcétera, le ayude a completar los votos, porque me parece que su representación en el Congreso es muy importante para la democracia colombiana. Y el pino, como se llame ahora, como se llame ahora, va a lograr mantener, pero va a sacar la mitad de lo que tuvo. Lo que pasa es que sacó casi 900 mil votos la vez pasada y esta vez va a sacar la mitad, entonces va a alcanzar a pasar. Y el MINA efectivamente se va a salvar gracias a toda la discusión que ha habido alrededor de ese movimiento en las últimas semanas. Pero lo importante de todo eso, a mi juicio, es que en Colombia todo indica que va a empezar a pasar y seguramente va a seguir pasando durante un tiempo largo, lo que pasa en los regímenes políticos multipartidistas, que es que la minoría es la que conforma a la mayoría. Así pasa en España, por ejemplo, en España los partidos nacionalistas que sacan 4 o 5%, los catalanes, son los que terminan siendo llamados para lograr completar los 5 para el peso que se da con el partido mayoritario y eso les da un peso político importante y yo creo que así va a ser con los verdes, no tengo duda. O sea, son piezas fundamentales en el próximo Congreso. Yo creo, entre otras cosas, si el presidente Santos se reedige, yo creo que a quien le debería estar coqueteando permanentemente es a los verdes porque va a necesitar esos 7 votos. Pero bueno, usted habla de los verdes, pero ¿cómo ve el tema? Antes de preguntarle a Andrés, el tema de Peñalosa, porque es que en los verdes hay una fragmentación, ¿no? Está el tema Petro, está el tema Peñalosa, que eso será una discusión también a la hora de ver las presidenciales, pero en el tema interno del partido de Colombia. Pero eso son dos cosas, digamos, con dos lógicas distintas, como en las elecciones también, digamos, una cosa es la elección del Congreso y otra es la que van a elegir 6 o 7 congresistas que van a ser muy importantes para completar de un lado u otro los votos en cada caso. Y lo otro, pues esa es otra de las grandes preguntas del domingo, es ¿cuántos votos va a sacar Peñalosa? Que todo el mundo da por descontado que va a ganar la consulta verde, y eso por lo tanto no la preguntas y la preguntas con cuántos votos, para saber si llega a ser una candidatura viable o no. Porque si Peñalosa llegara a sacar, por decir cualquier cosa, un millón de votos, pues evidentemente se vuelve una candidatura no solo viable, sino que a mi juicio termina ganándole a Óscar Iván y a Marta Lucia Ramírez. Pero si saca 250 mil o 300 mil votos, pues se vuelve un adorno en la campaña. ¿Cuál es ese análisis que han hecho ustedes dentro de la silla también, Andrés, de lo que es la alianza verde? La alianza verde es, algunos dicen ensalada verde, la alianza verde, ¿cómo lo han estudiado y analizado ustedes? Pues la alianza verde es más difícil de ver que otros porque, aparte que es un salpicón, vienen de, muchos no se han medido en las urnas en mucho tiempo, unos han saltado, entonces los hermanos Ospina ya no está Mauricio con el polo, sino que va Jorge Iván con los verdes, y es difícil saber cómo. Bueno, llega Claudia López, que seguramente va a estar, pero es muy difícil también medir cuántos votos tiene. Angélica Lozano nos haría de Consejo a encabezar Cámara. Y al mismo tiempo perdieron a Gilma Jiménez, que les puso 200 mil votos y les llevó hasta senadores como Iván Nami, que solo sacó 10 mil votos, que eso en cualquier otro partido hubiera sido un quemado. Entonces, es muy difícil medirlo, saber quiénes van a estar, cuántos votos sacan Navarro. Seguramente va a ser una de las votaciones individuales más altas. Vamos a ver qué tanto jalona la lista. Pero, ¿qué pasa en el Ural? Lo más interesante de la Alianza Verde en este momento es que es la nueva izquierda. O sea, un partido que... La nueva izquierda con el que tenía que favor. Claro, que eso es lo paramóxico, pero me parece que cuando estaba Mocos era como un centro, un verdadero centro moderno. Me parece que con la llegada de los progresistas, me parece que es claramente ahora un partido que está mucho más a la izquierda de lo que estaba hace cuatro años, a pesar de que Peñalosa vaya a ser el candidato, pero es un candidato cuyo partido no va a votar por él. Entonces, eso también es muy irónico, es muy irónico, y creo que ver la evolución que ellos tengan en el Congreso va a ser muy interesante. Un elemento dentro de estos partidos que no voy a dejar pasar de lado, usted lo mencionó, lo alcanzó a mencionar, y es Opción Ciudadana, el PIB. Usted dijo 900 mil votos, sacó en las pasadas. En estas, usted dice sacan un poquito menos. Menos es... Bastante menos. Bastante menos es... Yo creo que por ahí la mitad de los... La mitad. Claro, porque algunos de ellos, pues bueno, obviamente el efecto de algo tiene que servir que los coman presos, digamos. Eso no puede ser que coman toda la bancada y que no pase nada, y que sigan sacando los mismos votos o más. Yo creo que sí se han debilitado por cuenta de los vínculos... 500 mil votos igual serían cinco senadores, ¿no? Sí, van a sacar cuatro o cinco. Van a sacar cuatro o cinco, y me imagino que van a estar aliados con el Centro Democrático. Es un... Pues no soy capaz, porque ellos han estado en la unidad nacional, ahí un poco por detrás, y es una... Esa es como la mante... El que nadie quiere reconocer. El que está ahí, pero nadie confiesa. En Santander sigue siendo la parte más fuerte. Esa es una de las cosas más interesantes que hemos visto, y es que ellos, si tenían dos fortines muy grandes, y aparte sacaban votos en otros lugares, en el Valle, va a ser el colapso total, prácticamente total, del PIN, puede que saquen un senador, pero tenían tres cámaras, eso se va, en gran medida después de la pelea que hubo entre Juan Carlos Martínez y Juan Carlos Abadía, los votos de los Abadía se fueron todos al Partido Liberal, todos los candidatos de ellos están en el Partido Liberal, y en cambio se fortaleció la identidad del nuevo PIN, digamos, en Santander, con básicamente la mano de Gil y del Coronel Aguilar, está uno de los hijos de ellos. ¿Vieron ganar una alcaldía en Florida Blanca y hasta con Horacio Serpa estaban tomándose fotos y...? Y bueno, tienen la maquinaria de la gobernación, tienen a uno de sus hijos, digamos, que va a repetir Curul, y entonces será, yo creo que será la mitad de lo que era ahorita, pero vamos a ver qué tanto pesan en el Congreso, si pesan a veces tan poquito como lo hicieron en estos cuatro años. Juanita, ¿cuál es el balance que puede uno dar de esos partidos, de los que son pequeños? Muchos de ellos, digamos, en el caso de Mira, que dicen no queremos alianzas, el polo que ha estado en oposición, todo el gobierno Uribe y lo que va del gobierno Santos, el cambio radical puede ser pequeño, pero ya lo analizamos. ¿Cómo ve usted ese análisis final de lo que van a hacer esos partidos en estas elecciones? Pues yo creo que son partidos que están sufriendo hasta el día de las elecciones, que van a seguramente a pasar el umbral, que creo que, como dice Héctor, en el próximo Congreso van a jugar un papel claro, porque son los que van a inclinar la balanza, sobre todo si al uribismo le va muy bien, entonces van a estar siendo muy cotizados por ambos partidos. Los van a necesitar, como decía. Y entonces creo que, por ejemplo, en los temas de libertades morales, seguramente el Mira, el PIN, se alejará con el uribismo, en los temas de paz, la Alianza Verde, y se aliará con el gobierno. Y en lo demás, yo creo que va a estar un poco al... Va a ser muy casuístico con quién se van a aliar en cada caso, pero me imagino que la Alianza Verde va a estar más cercana al gobierno, aunque Navarro ha dicho que con Santos... Tú se lo decías, un partido que posiblemente no ha podido a su candidato presidencial si gana la consulta, ¿no? Sí, si gana la consulta, yo creo que Peñalosa tiene como una marca propia, me da la impresión que la gente que vota por Peñalosa siempre vota por Peñalosa en cualquier elección, y que no va a necesitar tanto a su partido, pero yo creo que la mayor parte del partido se va a ir con la izquierda. En 30 segundos, ¿cuáles son sus conclusiones sobre estos partidos pequeños para estas elecciones? ¿Algún pronóstico? Bueno, ya lo dijimos, yo creo que se salvaron, pero yo sí creo que van a surgir nuevos liderazgos ahí en esos partidos. A mí, por ejemplo, me parece que la campaña que ha hecho Antonio Navarro es una campaña bastante mala, creo que va a sacar muchos menos votos de los que uno hubiera esperado, digamos, si me preguntan hace un mes o dos meses, hubiera pensado que iba a sacar el robo de los votos que va a sacar, pero realmente a él se le ve pereza para hacer la política, él se cansó de hacer política electoral y está ahí medio obligado. En cambio, Claudia López, por ejemplo, que es muy incierto cuántos votos puede sacar, yo no tengo duda, no, va muy bien, y yo creo que, es más, tengo la esperanza de que le va a ganar Antonio Navarro, pero yo sí creo que gane le o no le gane, claramente va a ser la vocera de ese partido en el Congreso. Y entonces, pues me parece que ahí van a surgir unas nuevas cosas también en el polo, digamos, el hecho de que Iván Cepeda haya venido ganando, que Robledo haya hecho también una campanita tan mala y que lo afecte, que haya otros candidatos que le quiten votos dentro de su mismo nicho, como el propio Navarro, como la propia Claudia. Entonces, yo diría que veo ahora y hacia el futuro a Claudia López y a Iván Cepeda como los grandes líderes de la izquierda. Vamos a ir a la pausa. Andrés, gracias por aceptar este bloque, esta invitación. Seguimos en el análisis con la silla vacía de lo que es el antes de las elecciones al Congreso. Después será el próximo miércoles. No se vayan, porque ya venimos con más análisis, con la silla vacía. Regresamos a 360 con la silla vacía, haciendo el análisis del antes y el después de las elecciones al Congreso. Y ahora lo que vamos a entrar es analizar, ya hablamos a los partidos, de la Unidad Nacional, de los nuevos jugadores, pero en las elecciones siempre hay quien no se debe mostrar o quien no quiere que por lo menos sea visible. Laura Ardila, gracias por aceptar la invitación también. Buenas noches. ¿Quién es el de no mostrar? Bueno, yo más que decir que no mostrar, diría que son candidatos de mostrar, precisamente por ser herederos de estructuras ilegales o opuestionadas. Nosotros en la silla vacía, en diciembre hicimos un ejercicio que fue un tarjetón donde tuvimos como criterio principal incluir a los candidatos, aquellos que heredan votos de estructuras ilegales o opuestionadas. Ese tarjetón lo acabamos de actualizar y nos dio 26 candidatos. ¿26? Entre Cámara y Senado. ¿Y van para estas elecciones? Para estas elecciones, 18 a Senado y 8 a Cámara. Dígame nombres. Bueno, nombres, muchísimos herederos de opuestionados, 21 herederos de estructuras parapolíticas. ¿Cosa Atlántica en la mayoría o en todo el país? La mayoría en Bolívar, en donde hay caciques, casas políticas grandísimas como Los García, Los Montes, Los Cáceres, Vicente Blel. Hábleme de Yair Acuña. Yair Acuña es un nuevo fenómeno, lo hemos interpretado así en la silla vacía, un nuevo fenómeno, porque mientras las estructuras parapolíticas y los grandes caciques parapolíticos están siendo golpeados con investigaciones o incluso ya con condenas, Yair Acuña emerge, él tiene una investigación por parapolítica y emerge como un gran fenómeno y promete ser el gran fenómeno electoral en Sucre y quedarse probablemente con las tres curules de ese departamento. Juanita, ¿cómo ve usted el tema de estas elecciones con estos fenómenos? Porque hay candidatos, como lo dice muy bien Laura, no es de no mostrar, hay que mostrarlos, hay que hacerlos visibles. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que hay una cosa interesante, que el Partido Liberal, Cambio Radical, los partidos de la Unión Nacional habían hecho un pacto de candidato que fuera rechazado por un partido y los demás no lo aceptaban. Rápidamente el Partido Conservador decidió volarse ese pacto y comenzó a aceptar a los que no recibían. Pero bueno, lo primero fue que por lo menos tuvieron un poco más de dificultad en ser aceptados, por lo menos inicialmente. De darles el aval, entonces. De darles el aval, eso fue lo primero. Segundo, creo que una cosa que hemos visto que es muy interesante que hemos hecho un pabellón de los infieles, de cuáles son que de pronto uno ve la valla del que es del Partido Conservador de pronto con un tipo del PIN o del Partido Liberal con uno del Partido Conservador, que no sé como por qué están en fórmula y en realidad las fórmulas son alrededor de la parapolítica. Es como que los que tienen estos votos investigados en el fondo terminan aliados en fórmulas. La parapolítica representa realmente un sector que no importa en qué partido se terminan aliados. Es decir, en su análisis lo que estamos diciendo es ¿va a haber parapolítica en el próximo Congreso? Sí, la parapolítica no está extinta. Van a llegar, obviamente que los que llegan no son necesariamente ellos parapolíticos, pero heredan unos votos que fueron ganados a punta de hacer alianzas con ilegales. Héctor, ¿qué le dices tú? Ah, bueno, agregaría, perdón Héctor, que al final no solo los conservadores incumplieron el pacto, todos los partidos lo incumplieron. En cambio radical, por ejemplo, terminaron aceptando que se dieron unas pelas en la Guajira para rechazar a Vales, terminaron aceptando aceptando a la candidata de la gata, a la candidata favorita al combo de la gata de Madangue, que es Karen Cure, también aceptaron a José Luis Pinedo en el Magdalena, que es heredero de votos de su padre con el gobierno de la política. Eso lo hizo cambio radical. Los liberales aceptaron a otra candidata muy afecta a Benítez López la gata que se llama Elsie Zampallo. La U aceptó a Marta Curi, heredera de su esposo parapolítico, William Montes, y bueno, los conservadores. Es decir, esos votos no los dejan perder. Esos votos tienen que ser contados, sean de lo que vengan, los partidos no necesitan para las elecciones. Sí, sí, es difícil. En unos partidos más que otros se dieron unas pelas, algunos unas pelas muy duras, digamos, de rechazar a unos candidatos. Por ejemplo, el Partido Liberal rechazó al hijo del gobernador de Sucre hoy, que era una decisión difícil para el Partido Liberal porque él es elegido por el Partido Liberal y tiene una fuerza política importante. Pero a mí me parece que el resultado en estas elecciones iba a ser muy distinto a lo que venía siendo en relación con este tipo de estructuras federales, en particular con esto, bastante menor de lo que teníamos. Yo creo que, digamos, en el cubrimiento mediático esto ha tenido una gran figuración, pero me parece que electoralmente no va a ser mucho. Cuando usted mira en Bolívar, por ejemplo, pues está la hija de Vicente Blé, la hija de Cáceres, el hijo de García, la esposa de Miguel Ángel Rangel, estaban los que mencionaban amigos de la gata, etcétera. Pero de esos van a salir elegidos dos o algo así. No, yo creo que hay algunos que se van a perder. A mi juicio, por ejemplo, creo que la hija de Javier Cáceres no va a salir elegida. dicen que está muy bien el hijo de Piedad Sucardi y todo indicaría que él va a salir elegido. Pero, por ejemplo, yo creo que la hija de Vicente Blé ni la hija de Cáceres van a salir elegidos y creo que estamos realmente, para fortuna de la democracia, viviendo una etapa de transición de una muy alta influencia de grupos paramilitares, de grupos civiles. Aquí no entra por política porque en ese Congreso todavía, evidentemente, no hay candidatos. no se ha firmado un acuerdo de paz, pero eso no entraría a jugar o hay un elemento. Como estructura ilegal, la verdad es que las FARC casi nunca le han jugado a estar en el Congreso y por eso es que han buscado FARC política y han encontrado muy poquito porque siempre trataron de encontrar, digamos, la misma dimensión de la parapolítica para lograr lo que nos deja a los colombianos tranquilos que es el empate delincuencial. Si estos son delincuentes y los otros son delincuentes todos estamos viendo el mundo lo hace. Y la verdad es que FARC política se encontró muy poquito porque esa nunca fue la estrategia de las FARC y en este caso menos todavía. ¿Un elemento? Yo contrario a lo que cree Héctor, yo sí pienso que estos herederos tienen muchas posibilidades de quedar porque además nosotros hemos hecho en la silla un recorrido por varias regiones. Además, estos herederos están muy relacionados con uno de los fenómenos que se ve siempre en las elecciones pero en estas elecciones está muy fuerte que es los ríos de plata que se están repartiendo. ¿Sabemos cifras? No, pero se habla, digamos, es que esto es una cosa secreta, pero se habla de campañas que se están gastando 3 mil, 5 mil, hasta 10 mil millones de pesos. Pero mira, yo creo que es que el análisis como en todo hay que dividirlo entre el Senado y la Cámara. Lo que yo estoy diciendo vale para el Senado, digamos que es donde hay un panorama nacional distinta. Lo que está diciendo Laura vale para la Cámara mucho porque seguramente los señores de Yaira Acuña se quedan con más alta representación o con las tres curvas de Sucre, etcétera. Pero en el Senado yo creo que los que están intentando ir al Senado fracasan y eso quiero subrayarlo por una cosa muy importante porque es que a unos genios les dio por decir ahora que hay que cambiar la circunscripción nacional porque eso ha pervertido la política y resulta que las circunscripciones departamentales son las que se retoman las organizaciones ilegales porque evidentemente claro, por supuesto que es mucho más fácil que el señor Yaira Acuña se quede con las curvas de Sucre a que por esa vía lleguen tres senadores al Congreso de la República. Un punto importante, nos queda menos de minuto y medio, Juanita, deme sus predicciones y deme algunas conclusiones. Bueno, yo creo que el Centro Democrático de Uribe creo que se va a volver una fuerza, creo que la derecha va a tener una clara representación en el Congreso lo que va a incentivar un debate ideológico mucho más grande que hemos visto hasta el momento. Creo que la unidad nacional va a seguir imperando en el Congreso, aunque más chiquita que lo que venía haciendo. Creo que una cosa que me parece muy interesante, nosotros hicimos una encuesta a la mayoría de los candidatos si apoyaban o no el proceso en La Habana. La mayoría dijo que sí apoyaba el proceso en La Habana, entonces yo creo que el proceso en La Habana va a poder seguir su curso, sobre todo si el Centro Democrático no saca tantos, tantas curules, digamos, se mantienen en sus justas proporciones. Creo que la parapolítica va a seguir viva, pero creo que las investigaciones judiciales sí van a mostrar que han tenido su efecto y creo que uno de los efectos grandes de la entrada de Uribe es que le va a robar a los caciques regionales. Creo que en Antioquia, por ejemplo, van a llegar, la representación de Antioquia va a bajar bastante por el efecto de Uribe. Héctor, en 30 segundos, no nos queda más, deme su pronóstico de lo que puede pasar y unas conclusiones. Pues, digamos, yo creo que hay una primera pregunta en es quién gana, es decir, quién saca más votos, no necesariamente quién saca más curules en la suma, pero digamos, si el Centro Democrático o el Partido Liberal es el que va a sacar más votos en la lista. Ahí yo creo que hay un cabeza a cabeza que, digamos, se va a decidir en las últimas horas están ahí. Pero bueno, cualquiera que, bueno, no es cualquiera que se hace resultados, es distinto, cualquiera que sea el número de votos, si gana por un voto el Centro Democrático gana las elecciones, digamos, simbólicamente, porque la gente lo que pregunta es quién ganó y ganó Uribe, que muchos más votos han dado. Claro, después todas las cuentas que nosotros hacemos de cuantas curules y tal, esas cuentas ya no las hace la gran mayoría de los ciudadanos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo sí creo que si es cierto como pareciera, como las encuestas indican, que de los partidos de la Unidad Nacional el único que no va a perder curules, sino que al contrario va a tener un crecimiento importante es el liberalismo, pues eso debe significar algo en la composición interna de la Unidad Nacional, donde hoy el Partido Liberal pues era un partido que iba ahí un poco conchado, porque pues claro, la U tenía 28 curules. Y yo creo que lo tercero y muy importante que se decide el domingo, yo ya lo dije, pero me parece que la conclusión hay que repetirlo, es el tema de cuántos votos saca Enrique Peñalosa para saber quién es la consulta y de lejos, pero con cuántos votos. Esa es la consulta. Sí, sí, sí. ¿Le agrego su salto en 15 segundos? Bueno, yo creo que lamentablemente van a quedar herederos de la parapolítica, tanto de Cámara como de Senado, yo creo que va a salir el hijo de los García, creo que va a salir Antonio Correa, creo que va a salir Sandra Yedillo también todos a Senado y que Yair Acuña también lamentablemente se va a adueñar de las tres curules en Sucre. Laura, un verdadero placer. Gracias. Pues, ¿qué le puedo decir a Héctor Requeros? Gracias por aceptar esta invitación y Juanita también. Para nosotros un verdadero placer hacer este análisis con la silla vacía de lo que es el antes. El próximo miércoles haremos el después de esos resultados. A ustedes, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y recuerden, nos vemos mañana a la misma hora, 8 p.m. para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias.